Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy voy a hablaros sobre el sector de la energía de España, ya que hay algunas empresas de este sector, concretamente empresas eléctricas, que han estado cayendo en las últimas semanas y en mi opinión se han puesto actualmente a valoraciones al menos razonables. Este tipo de empresas son por lo general bastante resilientes, si hablamos de sus ingresos y beneficios, son empresas que es cierto que no tienen crecimientos muy explosivos, pero a cambio, como os digo, pues pueden dar esa estabilidad. Además también, este tipo de empresas son buenas pagadoras de dividendos. Podemos encontrar, como vais a ver, rentabilidades por encima del 5 e incluso del 6% en este tipo de empresas, por lo que para personas que a lo mejor buscan generar rentas con sus inversiones, pues pueden ser una opción atractiva. En este vídeo vais a ver que he seleccionado cuatro de estas acciones, pero realmente aquí en España pues hay algunas más que pueden ser también opciones a considerar. Bueno, como veis, las cuatro empresas que he seleccionado para comentar en este vídeo llevan unas caídas en algunos casos bastante importantes en lo que vamos de año. Entonces, en el vídeo de hoy lo que he hecho es un pequeño resumen de a qué se dedica cada una de estas empresas. Los que sois de España pues ya las conocéis todas, pero las personas que veis el canal y que sois de otros países, por ejemplo, de países de Latinoamérica, pues a lo mejor no os suenan tanto. Tenemos en primer lugar Naturgy, que como veis ha caído un 27% lo que vamos de año. Después veremos la valoración de todas estas empresas. Endesa, una clásica empresa eléctrica de aquí de España, ha caído casi un 13%. Tenemos también Enagas, que ha caído también cerca de un 13%, empresa típica de carteras de dividendo. Y tenemos también Iberdrola, que quizás de estas cuatro sea mi favorita, que ha caído aproximadamente un 7%. Bueno, empezamos por Naturgy. Naturgy es una empresa española que opera en el sector eléctrico y gasístico. Anteriormente a esta empresa se le conocía como Gas Natural. Estoy seguro de que todos los españoles pues sabéis de qué empresa se trata. Es uno de los grandes players de este sector en España y junto a Iberdrola y Endesa controlan entre las tres el 90% de la cuota de mercado. Son los tres grandes players que tenemos aquí. Está también Repsol, que se está metiendo en la parte de electricidad, pero bueno, estas son las tres principales. Sus actividades incluyen la distribución regulada de gas y electricidad, la venta de gas natural licuado, el transporte marítimo, la gestión de gasoductos, centrales térmicas convencionales y generación y venta de electricidad a través de fuentes renovables. Aquí podéis ver el gráfico de cotización de la empresa. Ya actualmente veis que cotiza por debajo de los 20 euros por acción. De hecho veis que ha tenido una caída pues bastante significativa en las últimas semanas. Podéis encontrar las acciones cotizando con el tíker NTGY. Los gráficos, por cierto, los he cogido de TradingView y están ajustados por dividendos, ya que como son empresas que buena parte de la rentabilidad que se consigue invirtiendo en ellas es a través de dividendos, pues creo que es conveniente ajustarlo porque si no llegaremos a conclusiones equivocadas de la rentabilidad que han dado estas empresas. Yo siempre recomiendo a todo el mundo ajustar en la plataforma que utilicéis los gráficos por los dividendos para tener una mejor visión, como os digo, de la rentabilidad real que se hubiera conseguido con esa inversión. Actualmente las actividades relacionadas con el gas son importantes para Naturgy, ya que os he puesto que representan el 57% de lo que sería el EBITDA. El resto pues viene de la parte de electricidad, el 43%. Aunque hay que destacar también que están invirtiendo bastante en la parte de electricidad. El 88% de sus inversiones están yendo a esta parte. Es una empresa que tiene pues una fuerte presencia obviamente en España, aunque también está en otras zonas del mundo. El 59% del EBITDA viene de España. Y bueno, aquí os he puesto también que la mayor parte de las inversiones que están haciendo en la parte de electricidad es en la parte de energías renovables. Bueno, ¿por qué ha caído tanto el precio de las acciones de Naturgy? Pues se han juntado varias cosas. Aquí podéis ver la evolución de los precios del gas. Podéis ver que ha caído bastante. Esto obviamente afecta a la empresa. También otro motivo es la corrección que ha habido en líneas generales en todo el sector. Ya sabéis, cuando un sector empieza a caer a bloque, pues caen todas las acciones de ese sector normalmente. Y otro motivo que ha hecho que las acciones de Naturgy caigan en las últimas semanas ha sido la salida de los índices MSCI. No es la única empresa que ha sido excluida de estos índices. Por ejemplo, también Acciona Energía, si no me equivoco, también la sacaron hace poco. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dejas de estar en un índice se producen muchas ventas forzadas. Y esto aumenta la presión vendedora, por lo que el precio puede irse todavía más abajo. Entonces, en Naturgy se han juntado, como veis, varias cosas. Y esto ha hecho que cotice a valoraciones, en mi opinión, razonables en estos momentos. Antes sí que la veía un poco cara. Ahora vais a ver la valoración después de comentar el punto del dividendo. Y vais a ver que no está mal. Hace muchos años que no la veíamos a estas valoraciones. Naturgy ha estado incrementando el EBITDA, las inversiones y el dividendo, a la vez que ha conseguido reducir la deuda neta hasta niveles de 2,2 veces deuda neta EBITDA. Que es un nivel bastante correcto para una empresa de este sector. Lo cual tiene bastante mérito. Aumentar las inversiones, el EBITDA y el dividendo y tus beneficios, mientras reduces deuda. Con el dividendo propuesto de 1,40€ por acción. Aquí podéis ver la evolución de los dividendos en los últimos años. El dividendo veis que es de 1,40€. Pues bueno, con esta cuantía la rentabilidad por dividendo actual es de aproximadamente un 7%. Y el payout estaría rondando niveles del 80%. En empresas de este tipo es habitual ver payouts altos. Hay empresas como Iberdrola o Endesa que lo tienen en torno al 70%, pero no es raro ver niveles del 80%, incluso el 90% en algunos casos. Esto es un poco lo que os quería contar de Naturgy y la valoración actual es de unas 11 veces PER. En mi opinión es una valoración que no está mal. Aquí podéis ver cómo ha venido cotizando históricamente esta empresa. Lo normal es que empresas eléctricas de este tipo, que son bastante estables, coticen más o menos en línea con el mercado, en torno a 15, 16, 17 veces PER. Valoraciones por encima de esto suelen ser valoraciones exigentes. Pero bueno, actualmente veis que está un PER de unas 11 veces. Tenemos por otro lado Enagas, que es una empresa, obviamente, como dice su nombre, que opera en el sector del gas. Es una empresa especializada en el desarrollo, operación y mantenimiento de infraestructuras de gas a nivel mundial. Los servicios de Enagas incluyen la transmisión de gas a través de gaseoductos, regasificación e instalaciones de almacenamiento subterráneas, gestiona redes de transporte básicas y secundarias para gas natural, así como se involucra también en gestión financiera, proyectos industriales, terminales de GNL, producción de hidrógeno. El hidrógeno es algo que va a ser bastante importante para Enagas en los próximos años y proyectos de energía renovables. Eso es un poco a lo que se dedica Enagas. Una empresa que está relacionada y que puede ser parecida, de la que he hablado más veces en el canal, es Enbridge. Lo que pasa es que esa empresa opera más bien en Canadá y en Estados Unidos, pero bueno, creo que igualmente es una empresa interesante. A mí personalmente me gusta bastante más que Enagas. Pero bueno, en este caso la que ha estado corrigiendo es Enagas y es la que vamos a comentar. Como veis lleva una caída significativa. Las acciones, tras las correcciones que se han dado en las últimas semanas, están sobre los 13 euros por acción aproximadamente y la podéis encontrar con el ticker ENG. Bueno, el hidrógeno, como os decía, será muy importante para Enagas en los próximos años y además estima inversiones en España relacionado con todo esto por valor de 5.900 millones de euros hasta el año 2030. Aquí podéis ver esta pequeña imagen extraída de una de sus últimas presentaciones. Enagas es una empresa que tiene unos ingresos muy predecibles y por ello puede conseguir financiación a tasas muy bajas. Aquí podéis ver el ratio de apalancamiento actual que tiene, que puede dar un poco miedo, es de 4,3 veces EBITDA, pero lo cierto es que Enagas históricamente ha tenido niveles de apalancamiento similares a este y si miráis otras empresas tipo Enbridge pues vais a ver que es común. Hay pocas empresas que puedan soportar ratios de apalancamiento tan altos pero aún así veis que consigue financiarse a costes súper bajos del 2,6%. A ver a qué empresa le prestan dinero a esas tasas. Es cierto que ha subido el coste medio del 1,8% al 2,6% a medida que se ha tenido que emitir nueva deuda o refinanciar deuda antigua, pero aún así un 2,6% es que te presten el dinero a unas tasas muy bajas. Entonces todas estas empresas veréis que operan con alta deuda. La calificación crediticia de la deuda es de triple B, no me preocuparía por esta parte pero entiendo que es algo que puede asustar a mucha gente, evidentemente. Podéis ver aquí también cómo estaría estructurado el calendario de deuda de Enagas y también una parte importante de su deuda es a tipo fijo. Bueno, vamos a comentar ahora qué es lo que ha ocurrido recientemente con el dividendo de Enagas ya que mucha gente estaba invertida en esta empresa por el dividendo. Pero antes, como siempre, me gustaría recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos pues ya sabéis que podéis dejar un me gusta, podéis compartir el vídeo con gente a la que le pueda interesar para apoyar este pequeño canal. Enagas anunció recientemente un recorte del dividendo desde los 1,74€ por acción que estaba pagando cada año hasta niveles de 1€ por acción. Eso es un recorte importante de aproximadamente un 40%. Lo que sí que ha dicho la empresa es que van a invertir más de cara al futuro entre otras cosas en el hidrógeno que os decía que es bastante importante. Ahora ha fijado el suelo del dividendo para los próximos años en 1€ por acción. Aquí lo podéis ver en su última presentación 1€ de cara al año 2024, 25 también 1€ y el año 2026 1€. Dice que este nuevo dividendo es compatible con su nuevo plan de inversiones y estiman un payout del 90% del beneficio neto y lo que sería el 40% del cash flow. Bueno, el beneficio neto para empresas tipo Enagas no sé si es el mejor dato ya que está bastante distorsionado. Estas empresas pues tienen fuertes depreciaciones y amortizaciones que al final no son una salida de caja de la empresa pero sí que reduce el beneficio neto. Entonces, bueno, realmente aunque sea del 90% yo creo que puede pagar tranquilamente ese dividendo de 1€. La rentabilidad por dividendo actual a niveles de en torno a 13€ o un poquito por encima que está ahora mismo sería de casi el 7,5% anual. Y bueno, aquí os he puesto cuál es el PER actual de Enagas aunque quizás no sea la mejor métrica para valorar esta empresa sería de unas 13,7 veces PER, media de los últimos años de 13,26. Tenemos Endesa, que es una de las principales empresas eléctricas de aquí de España como os había dicho antes, junto a Naturgy y junto a Iberdrola y es una empresa que opera en el sector eléctrico y gasístico. Endesa desarrolla actividades de generación, distribución y comercialización de electricidad y gas natural. Actualmente, es importante que sepáis que el 70% de Endesa pertenece a otra empresa eléctrica que se llama Enel que también le podéis echar un vistazo. Es una empresa también típica de carteras de dividendo pero bueno, aquí en España se suele hablar más de Endesa, de Iberdrola, de Naturgy que son las que tenemos aquí. Pero bueno, en Italia tienen Enel, que es el mayor accionista de Endesa cuyo principal accionista de Enel es a su vez el Estado italiano. En este caso tenemos que ha estado cayendo hasta la zona de 16€ por acción y la podéis encontrar cotizando con el ticker L. Aquí podéis ver el rendimiento histórico que ha dado. La verdad es que no lo ha hecho mal pero ya os digo que tenéis que ver un gráfico con dividendos porque si no, tendréis aquí una caída de un dividendo extraordinario que repartió en su día de unos 20€ por acción y claro, si veis un gráfico sin ajustar por dividendos pues habrá una caída de 20€ en ese día o de un 50% del precio pero realmente los accionistas de Endesa en esa ocasión pues recibieron ese dinero en cash no es que perdiesen un 50% de la inversión y de ahí la importancia sobre todo en este tipo de empresas de altos dividendos. Tenéis aquí algunos datos de cuota de mercado de Endesa por si le queréis echar un ojo pero bueno, ya os digo que es una de las grandes aquí en España el nivel de apalancamiento actual de esta empresa es de 2,4 veces deuda neta EBITDA me parece correcto para una empresa de este sector podrían deudarse más por supuesto si incrementa las inversiones en el futuro yo creo que actualmente el ratio es incluso conservador un ratio de dos veces si veis Iberdrola está más en torno a las tres veces y es uno de los ratios de apalancamiento más bajos de los últimos años. Bueno, desde hace tiempo dijeron que reducirían el payout en torno al 70% similar al ratio de Iberdrola y esto es para poder invertir más. Hablando sobre el dividendo de Endesa ponen como suelo del dividendo un euro por acción hasta el año 2026. Aquí tenéis la información y podéis ver lo que sería el suelo del dividendo el DPA, dividendo por acción mínimo que establecen con ese payout de en torno al 70% pero podría ser más. Por ejemplo, ellos estiman que el dividendo por acción en el año 2024 no será de un euro, que es el suelo sino que estiman que será más bien de 1,10 euros y en el año 2026 ellos estiman que será de 1,5 euros por lo que con estos datos suponiendo la cotización actual de en torno a los 16 euros pues esto nos daría que mínimo la rentabilidad por dividendo sería del 6% cogiendo este euro si cogemos un euro 10 sería más alta y llegaría al año 2026 con una rentabilidad por dividendo del 9,4% con ese dividendo de un euro y medio por acción. Tenemos también aquí las estimaciones que da para los próximos años Endesa en este caso del EBITDA comparable por cierto, si miráis los resultados de este año tenéis que tener en cuenta que hay que normalizarlos porque además el año pasado hubo extraordinarios y este año pues también. Así que esto hace que los resultados de este año pues hayan sido bastante bajos y por eso veis que se estiman crecimientos anualizados del 32% anual en el beneficio neto de la empresa pero es por esta caída que ha tenido este año ¿no? en el resultado neto pero bueno aquí tenéis cifras por si os queréis hacer una idea de lo que dice la empresa que va a ganar en los próximos años. Bueno, ¿y cuál es la valoración actual de Endesa tras estas caídas? Pues actualmente está cotizando una valoración en mi opinión atractiva de 10 veces per en los últimos 5 años ya veis que el mínimo de valoración fue de 8,37 veces per en octubre del año 2022 y la media es de unas 13 veces. Pasamos ahora a echar un vistazo rápido a Iberdrola que de todas estas acciones no es la que más barata está pero a mí es la que más me gusta. De esta empresa ya os hablé recientemente en un vídeo ha recuperado un poco desde entonces así que no me voy a enrollar mucho y os dejaré ese vídeo aquí abajo en la descripción pues para el que quiera más información sobre Iberdrola pero tampoco quiero repetirme mucho así que voy a ser breve. Iberdrola es una de las principales eléctricas de aquí de España pero también opera en otros países como el Reino Unido Estados Unidos tienen la filial Avant Grid sobre la que lanzaron el otro día pues una oferta para comprar creo que era un 10% lo que les faltaba de la empresa para tener el 100%. Es una noticia que comenté en el repaso semanal de noticias de hace un par de semanas opera también en México, Brasil Alemania, Francia y Australia. Es una empresa que me gusta más que las otras porque está más diversificada. Su negocio está centrado en la parte de producción de electricidad y clientes y tienen también la parte de redes lo que están centrando las inversiones actualmente es en redes y en energías renovables como podéis ver aquí en esta imagen el 93% de lo que están invirtiendo en este último año 2023 de lo que invirtieron fue a parar a redes y a renovables. Bueno, esta acción como podéis ver en este gráfico de cotización es una de las que menos se ha estado corrigiendo y a largo plazo la verdad es que no lo ha hecho mal actualmente está en el entorno de 11 euros por acción aproximadamente. Creo que la comentamos por aquí en esta caída a 10,50 y bueno, la verdad es que a mí por debajo de 11 euros me parece que está bastante barata. Tengo que comentaros también sobre Iberdrola que recientemente presentó buenos resultados y aumentó el dividendo casi un 11%, un 10,8% concretamente hasta 0,55 euros por acción. Se estima que los beneficios de esta empresa van a crecer los próximos años entre un 5 y un 7% anual que bueno, no está mal para una empresa que es bastante estable y los dividendos los irán aumentando más o menos en línea con el crecimiento de los beneficios manteniendo ese payout que es uno de sus objetivos de en torno al 70%. Bueno, con este dividendo de 0,55 euros por acción a un precio de 11 euros por acción la rentabilidad vía dividendos que se obtendría es de el 5%, que bueno, no está nada mal en las otras empresas que hemos visto era más alta pero yo creo que esta acción puede tender a revalorizarse más que las otras a largo plazo sobre todo si se compra a buenos precios. La valoración actual no me parece que sea demasiado alta de hecho creo que está en un buen punto de valoración por debajo de 14 veces per 13,8% concretamente y esta empresa pues suele cotizar en el entorno de las 16, 17% pues un poco al estilo de Naturgy si veis Endesa suele cotizar siempre a valoraciones más bajas que Iberdrola o Naturgy pero bueno también yo creo que es en parte por esa dependencia que tiene de Enel de que controlan el 70% tenéis que tener en cuenta también que es una empresa que opera con deuda aquí no os lo he puesto pero el ratio de apalancamiento es de unas 3 veces EBITDA me parece un ratio correcto se financia también bastante barato y siempre este tipo de empresas han operado con deuda no esperéis que la vayan a eliminar una de las ventajas que tienen este tipo de empresas precisamente es que se financian barato entonces yo creo que hacen bien en aprovecharlo entonces nada hasta aquí el pequeño vídeo de hoy espero que os haya parecido interesante como os he dicho si queréis más información de Iberdrola pues tenéis ese otro vídeo os dejo también el resto de vídeos que he ido subiendo yo os dejo también el enlace a mi nuevo Substack del que os hablé recientemente en un vídeo en ese nuevo proyecto personal que he empezado junto con mi amigo Manuel Fernández así que os podéis unir de forma gratuita en ese enlace y bueno sin quitaros más tiempo me despido a vosotros y nos vemos en el próximo vídeo un saludo